La televisión de ahora no es la misma de hace unas décadas. Se cristalizó. Las novelas son todas iguales, los noticieros son todos iguales y no importa mucho si es televisión pública o privada. Y de repente la televisión se da cuenta de que está perdiendo terreno, que van subiendo otras modalidades de medios. Estos cambios son impulsados por la audiencia, que con las nuevas tecnologías deja de ser mero espectadora para interactuar con la televisión y producir sus propios contenidos.